Astele.tv Hola, hola, gente bien integra. Muy buenas tardes. Un miércoles más con ustedes, nuestro noveno programa, 9, el número de la Deidad, el número milagroso. Y estamos aquí hoy con un tema maravilloso. Gracias, gracias nuevamente a Astele.tv por todo el despliegue técnico, pero sobre todo humano, que nos hace, nos da la posibilidad de llegar a sus hogares. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su casa, de su oficina o donde quiera que nos sintonicen. Muchas gracias por hacer posible este programa que es por y para ustedes. Curiosamente, nuestro programa número 9 integra y tiene, tal cual, dos polaridades. Y ya les platicaré un poco más a detalle, pero justo trata de cómo las cosas no son opuestas, sino complementarias. Quiero dar las gracias a mi amiga Laura Pulido, Duke Producciones, porque esta semana fue muy enriquecedora. Pudimos participar en dos programas, en Viva la Vi y en El Ombligo de la Luna. En Viva la Vi estuvimos platicando de enfermedades y emociones, gracias a Adriana Rivera Melo y a Magui Chadoria. Y gracias a Pita Ojeda y a Paco Blinguín por su calidad, su calidez y por todo el supertrato que nos han dado. Y por permitirnos hablar también en el ombligo de la luna de un tema triste, complejo, de la muerte de un chico que no debería de suceder. Pero bueno, fallece un muchacho en Xochimilco exactamente a sus 20 años. Y bueno, estuvimos platicando de estos temas. Gracias, gracias por abrirnos las puertas y gracias a Laura por hacernos posible llegar ahí, a Duke Producciones. Como les decía, nuestro programa de hoy es un programa rico, lleno de este complemento. Y coincidentemente, en nuestros primeros ocho programas hemos tenido la participación de cuatro alas masculinas y cuatro alas femeninas. Y hoy, pues sin pensarlo mucho y sin darnos mucha cuenta, de pronto estábamos en el programa número nueve con un complemento maravilloso de un hombre y una mujer. Y hoy tenemos eso, la forma de cómo enriquecernos como polaridades, pero no opuestos, sino como complementarios. Desafortunadamente, la forma en que el hombre, ya lo hemos platicado en distintas ocasiones, se ha vinculado a la mujer ha sido desde una parte habitualmente fuerte, violenta. No siempre, pero sí, desafortunadamente, ha traído desde introyectos, conceptos, ideas, todo aquello que hace diferente lo repele. Y entonces, estos introyectos, estas ideas de prejuicio, van haciendo que el hombre, o han hecho que el hombre, a través de cientos de años, de siglos, haya violentado esta ala femenina, especialmente en una parte que es la sexualidad. Ahora platicaremos un poco más de eso, pero justo hablaremos de arquetipos, arquetipos masculinos y femeninos, desde un concepto muy interesante de Miranda Gray. Ya nuestros invitados nos van a ampliar todo este tema y veremos cómo podemos ir encajando en cada uno de ellos o no, cómo todos los tenemos, cómo somos seres multidimensionales. Recuerden, finalmente somos salud integral, cuerpo, mente y espíritu, y debemos de ir cuidando todo esto, ir cuidando las tres áreas de nuestra vida y cómo vamos a ir visualizándonos y cómo podemos ir encajando en estos arquetipos a través de nuestra sexualidad, que no solo tiene que ver con el tema de tener hijos o no tener hijos. La sexualidad tiene cuatro elementos maravillosos, que son la emocionalidad, el género, el tema propiamente de la reproducción o la reproductividad, y el tema del erotismo. Todo eso integra nuestra sexualidad y de todos estos temas, de alguna manera, nos van a platicar nuestros invitados para llevarnos a entender cómo existen estos arquetipos masculinos, arquetipos femeninos, cuatro en cada caso, y cómo podemos ir identificándonos para ir cambiando y renovando esta forma complementaria de vernos no opuesta, sino como tal, somos uno para el otro y estas energías deben de irse integrando. El día de hoy, 4 de septiembre, a cinco años del aniversario luctuoso de un artista, creo que desde mi perspectiva, uno de los más prolíficos y más brillantes y más extraordinarios de toda Hispanoamérica, Gustavo Cerati, Este amor es la mejor cara del poder, decía él, y ciertamente es así. Gracias por todo lo que nos regaló, por todo lo que nos dio, y porque todo esto que nos brindó a través de su música, bueno, por lo menos en esta generación, creo que nos hizo crecer, nos hizo vibrar, nos hizo entender un mundo completamente diferente de la música en español, del rock en español, y bueno, gracias donde quiera que esté al maestro Cerati, porque es un grande entre los grandes. Como les digo entonces, hoy estaremos platicando con dos personas, un hombre y una mujer, que nos van a ir planteando desde su perspectiva, desde su entendimiento, cuáles son estos arquetipos, en dónde vamos a ir encuadrándonos, cómo podemos ir entendiendo esta parte no violenta de la vinculación entre un ser masculino y un ser femenino, como quiera que sea, como quiera que se llame, en dónde estamos, en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Como les decía en algún programa anterior, el hombre, desafortunadamente, a través de legislaciones inclusive, permitía y hacía que la mujer fuese violentada, fuese tratada de una manera absolutamente denigrante. Bueno, pues esta parte de la sexualidad, ¿cómo la vamos a ver? ¿Cómo la vamos a dimensionar? Es impresionante, ¿cómo la mujer es cuatro seres en un periodo de 28 días? Lo vamos a entender, vamos a vibrar con eso. La mujer tiene un poder creativo extraordinario, maravilloso y transformador. Esa parte no la podemos negar, todos venimos finalmente de una mujer y también de un hombre, evidentemente. Somos complementarios, pero la parte de cómo esta mujer nos sostiene en el vientre, cómo nos mantiene, cómo nos cuida, cómo nos cobija y cómo nos permite venir al mundo, es una cuestión extraordinaria de poder transformador y creativo. Y la parte del varón, que es la parte proveedora en ese sentido tal cual biológico, porque es el que provee tal cual el espermatozoide que acoge la mujer y que tiene en estos personajes y arquetipos desde una parte absoluta y total de amor. Vamos a ir comprendiendo cómo esta vinculación nos va a permitir abrirnos a espacios distintos, cómo vamos a entender de una manera diferente o, esa es la intención, la maternidad y la paternidad, el amor de pareja, el amor de hombre hacia uno mismo, identificándose con estos procesos creativos y dadores entre uno y otro y cómo podemos irlos mezclando. Y lo más importante es cómo podemos ir mezclándolos en nosotros mismos. Yo con frecuencia hablo de, en el tema de cuando voy a hacer ejercicio, en el club de estudio de pilates, predominan las mujeres. Y siempre les digo, mi poder y mi parte femenina me lo permite y no hay ningún problema que hablen de una manera. Es decir, cómo podemos ir introyectando esta parte complementaria que tenemos para poder, a partir de ahí, desde este complemento interno, ir a darnos en complemento a otra persona, en absoluto amor, en absoluta complicidad. Porque hemos platicado de cómo la mujer, en distintos programas aquí y en donde nos han invitado, cómo estas nuevas feminidades y masculinidades, sin criticarlas, pero sí tenemos que irnos renovando, porque la mujer ha adquirido mucha independencia, mucha solvencia, mucha soltura y hay momentos en que el hombre desaparece de la vida de la mujer. Y finalmente, desde mi perspectiva, es una parte que es desequilibrio. Siempre necesitamos al complemento, necesitamos a una parte integradora que nos permita dar la parte más importante, que es desde una integración total, cómo somos seres completos, íntegros, a través de nuestro complemento, pero no viene de fuera, empieza desde dentro. Y a partir de ahí, vincularnos de la mejor manera, de la manera más sana, como pareja, como padres, como hijos, como amigos, en fin, en todos los roles y ámbitos de nuestra vida, hablaremos de estos arquetipos. Y estamos listos para recibir a nuestros invitados, que traerán mucha información para todos nosotros, que sea de beneficio, que Dios reparta suerte y saludos al maestro Gustavo Cerati, donde quiera que se encuentre. Vamos a corte. ¡Gracias! Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¡Gracias! 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 Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias. Gracias. Hola, hola. Gracias por seguir con nosotros. Nuevamente aquí, Bien Integra, nuestro programa número 9, como les decía. El 9, el poder de la divinidad de Dios. Y curiosamente, hemos tenido en los primeros 8 programas 4 varones y 4 mujeres, sin pensarlo. Si mi amiga Laura cree que esa drede está equivocada. La realidad es que los milagros existen y hoy en nuestro programa número 9 tenemos un programa muy equilibrado, de mucho poder, muy completo, muy de complemento, porque tenemos a un hombre y a una mujer maravillosos que nos van a platicar de los arquetipos masculinos y femeninos. Ella estudió, estudió muchas cosas, pero hoy en realidad lo que le da sentido a su vida es ser Moon Mother. Ya nos va a platicar ella, certificada por Miranda Gray, quien es quien crea todo este sistema. Ella es doula de parto, ella da acompañamiento en duelo perinatal. Nos va a explicar exactamente en qué consiste esto ahora. Y es artesana y madre, completando sus cuatro arquetipos, muy ordenada. Y tenemos a un caballero, un gran ser humano, que viene con nosotros. Él es diseñador gráfico, pero tiene la fortuna, la bendición, pero también la encomienda de acompañar a esta gran mujer. Y es doblo de parto y es un sonfather. Están con nosotros el que donadió y César Esquivel. Un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Es un placer, es un placer. Nos la debíamos. Sí, así es. Así es que como no nos quedamos a deber, vamos a pagar. Exactamente. Ya estamos aquí. Bueno, pues, el que empieza, cuéntanos. ¿Qué fue lo que te despertó el interés en todo esto de los arquetipos? Pues, precisamente como les he comentado a muchas de las personas con las que hemos tenido la oportunidad de platicar de los arquetipos femeninos y masculinos, fue precisamente mi necesidad maternal. Lo he de confesar, la verdad, porque en 2017, por una amiga mía que me indica que sí quiero acercarme más a la ciclicidad femenina porque mi hija mayor se estaba aproximando a esa etapa de todas las mujeres, me recomienda leer el libro de Luna Roja de Miranda Gray. Lo leo en 2017, me fascina el manejo en cómo ella aborda la ciclicidad femenina dándole a cada una de nuestras hormonas y cambios hormonales lo que es el nombre de un arquetipo. Somos cuatro mujeres a lo largo de 28 días. Entonces, por esta misma amiga me enteró en 2018, en enero, que viene Miranda Gray a formar Moon Mothers. Yo, la verdad, no sabía que era una Moon Mother, te lo he de confesar, Horacio, pero me gustó tanto leer el libro de Miranda Gray de Luna Roja, que recomiendo ampliamente, que dije, bueno, ¿qué puedo perder?, ¿no?, con tal de ir, conocer a Miranda Gray, me firme el libro, y sobre todo, pues, me tomo la foto del recuerdo, ¿no?, y fue una experiencia muy padre porque precisamente César me acompañó, y cuando yo voy a la formación y me encuentro con 40 mujeres vestidas de blanco, mi primera reacción fue, no entro ahí, de no ser por, pues, es que, ¿sabes qué?, descubrí que las mujeres estamos en un constante pleito de nosotras contra nosotras, y por ende, también estamos en un pleito, pues, con ustedes, de no ser por una de las hermosas Moon Mothers que estaban organizando el evento, que me dice, bienvenida, vienes a formarte, y me da un cálido abrazo, dije, ok, flojita y coprando, y es como, en realidad, ingreso al mundo de Moon Mothers. El primer año de Moon Mothers es un despertar de la energía femenina en nosotros, y conjuntamente con esa formación hice mi formación de dobla de parto, también por inspiración maternal, que me conllevó a brindar acompañamientos de duelos perinatales. Nunca me imaginé la maravilla y lo que me iba a transformar a acompañar parejas que se están preparando para recibir un bebé que va a morir en sus brazos. Entonces, sí, es una experiencia que cambió mi vida, y este año, dije, bueno, wow, ok, me permito abrirme a la energía femenina a través de la formación de Moon Mothers. El nivel dos es, me abro a recibir o a vivir en mí la experiencia de la energía del amor. Pero en este segundo nivel, bendecimos a los varones. ¡Oh! ¡Ay, qué bueno! Cambió mi vida radicalmente. Ya nos tocaban. Pero también nos va un poco traqueteado, no se crean que es tan sencillo, ¿eh? Sí, entonces, precisamente, cuando yo me formo como Moon Mother, tenemos que realizar lo que es nuestro diagrama lunar. Es llevar día con día el chequeo de cómo vamos cambiando energéticamente y hormonalmente las mujeres a lo largo de todo nuestro ciclo lunar. Y fue fascinante porque dije, bueno, si ya estoy de Moon Mother, voy a dar bendición de útero, sanación de útero, que es lo que se da principalmente en el primer nivel, pues, ¿por qué no? Y además soy madre de dos mujeres, que pues van a ser cíclicas, una ya lo es, y empecé a trabajarlo. Y sí me di cuenta que en realidad, pues había muchos cambios de humor cada semana en mí. Empecé a identificar esos arquetipos o energías en mí, y precisamente por un libro de Miranda Gray muy hermoso que también voy a recomendar, empecé a hacer mi diagrama y me dice, César, oye, es que yo también siento muchos cambios en mí. Y si llevamos juntos el diagrama lunar de cómo te voy sintiendo a ti con tu energía, cómo voy experimentando, dije, bueno, vamos a ver. ¡Wow! O sea, cambió mi, ahora sí que mi concepto completamente de lo que son los varones. ¡Qué participativo! Sí, eso me encantó porque eso lo llevó a, inspirados por un médico que conozco, que es el doctor Luján de la Clínica Vite, con quien tuve la oportunidad de platicar de la bendición de útero, y sobre todo sustentarla de manera científica, ¿no?, médica, que es lo que mueve a nivel hormonal. Él me dijo, ¿sabes qué, el qué? Nosotros también somos cíclicos. O sea, y te va a sorprender la ciclicidad masculina. Te invito a que, si te interesa, te adentres en ese tema, y pues el interesado fue César. Y cuando, con la formación de doble, me doy cuenta de cómo funcionamos a nivel neurológico hombres y mujeres. Ok. Lo único que dije es, Dios mío, las mujeres somos la de todo. Bueno, porque me cayó el 20, precisamente, que nosotras como mujeres, tanto gestamos hombres como mujeres de nuestro vientre, porque al momento de que damos una bendición de útero, sí, bendecimos nuestros úteros, bendecimos el útero de la madre que nos gestó, nuestras abuelas, pero también honramos a los varones que fecundaron esos úteros. Que estuvieron ahí. Que estuvieron ahí, porque somos madres de todos. Entonces, dije, perfecto. Cuando César se adentra al mundo de los arquetipos masculinos, me di cuenta de muchísimas cosas, porque somos nosotras las lunares y ustedes los solares. Y eso, mira, César. Lo va a platicar ahora César. Así es. César, qué gusto tener aquí. Muchas gracias, Horacio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, platícanos cómo ha sido este evento en pareja y, bueno, lo que nos dice él. Pues mira, a raíz de los arquetipos femeninos y del ciclo lunar, pues ahora sí que entró esa cosquilla de decir, bueno, y el hombre, ¿qué pasa con nosotros? Resulta ser que, sí, la mujer es cíclica durante un mes, muy constante, cada semana es un arquetipo, pero nosotros tenemos cuatro arquetipos principales que bailan en nosotros durante todo el día. Entonces, el hombre es más inestable psicológicamente que las mujeres. ¿Por qué? Porque de repente te despiertas con toda la pila, con todos los planes y a las dos horas ya te dio flojera o ya te distrajiste con otra cosa, ya no quieres ir, después sí quieres ir. Entonces, somos más inestables. Entonces, resulta que esos arquetipos son, ahora sí que ideas, como decía Jung, o lo llegó a proponer Jung, son ideas que están en el inconsciente colectivo que hacen que tomemos ciertos roles. Hay muchos que manejan siete, manejan doce, manejan muchos, pero para compaginarlo con esto de la ciclicidad lunar, pues se ocupan cuatro principales, que es el rey, el guerrero, el mago y el amante. El rey, el guerrero, el mago y el amante. Son los cuatro principales arquetipos masculinos que nos rigen durante todo el día. ¿Y femeninos? Y tomando en cuenta el sistema de Miranda Gray. ¿Por qué? Porque de arquetipos femeninos también hay mucha información. A mí en lo personal me encantado los arquetipos propuestos por Miranda Gray, que son también cuatro, tomando en cuenta que nuestra ciclicidad se rige por cuatro hormonas. Dos a nivel hipoficiaria y dos a nivel de ovarios. Entonces tenemos a la doncella, a la madre, a la hechicera y a la bruja. Entonces, un poquito para entender, se dice que nosotros, el día uno de nuestro ciclo es cuando es el primer día de menstruación. Se dice que entonces está la visita de una abuela. ¿Por qué es una abuela sabia? Porque es cuando las mujeres somos más lentas. Es cuando se asocia también con las estaciones de la Tierra, porque así entramos en conexión con que somos cósmicas, pero también somos de la Tierra, porque es a través de un cuerpo femenino como se llega a este plano de existencia. Entonces, prácticamente la abuela es la que primero nos visita. Es un invierno. ¿Cómo nos sentimos en invierno? Y más aquí en la Ciudad de México. Como ositos. Como osos. Por eso uno de los animales de la luna, del arquetipo de la abuela, es el oso, precisamente. Somos más lentas, somos más compasivas, porque ya toda nuestra carga hormonal ha descendido. Ya los estrógenos, la progesterona, ya todo se fue a dormir. Pero hay que tener conciencia de que eso solo nos va a durar una semana, queridas mujeres. La verdad. ¿Por qué? Porque luego sentimos el tránsito hacia la recuperación de la energía. De estar completamente abajo, sentimos que va subiendo toda nuestra energía. Y ya estamos más mentales. ¿Por qué? Porque viene la secreción de una hormona, que es la folículo estimulante, y es la doncella. Por eso las mujeres es cuando una semana tenemos esa capacidad de poder ser súper mentales. Hacemos un to-do list, pero por favor no hay que sobresaturarnos de actividades, porque el lado oscuro de esa doncella es de que el que mucho abarca, poco aprieta, porque le falta enfoque. Entonces hay que ser muy enfocadas, ¿no? Con la abuela no hay que ser quejumbrosas, porque luego sí somos muy quejumbrosas en la menstruación, principalmente como la abuelita quejumbrosa, ¿no? Posteriormente sentimos nosotros un cambio, ¿por qué? Porque viene el manejo de la hormona luteinizante con el incremento de estrógenos y viene la madre. Y es cuando nuestros fluidos corporales nos indican que estamos ovulando. Pero, ¿qué creen? En esa semana no vamos a querer hacer múltiples actividades, no vamos a estar amando al mundo. Por eso se dice que la doncella es la primavera, también es como una liebre que anda corriendo por todos lados, y la madre es el fuego, el verano, la mujer sexy, la que te dice, ay, te veo guapo, ¿no? Esa es la mujer pasional, porque dice, estoy lista para ser fecundada, ¿no? Entonces es cuando somos súper empáticas y queremos hacer alianzas con todo mundo. Por ejemplo, yo ahorita estoy en fase de madre, por eso estoy aquí con Horacio, para hacer alianzas y que nuestros proyectos crezcan, ¿no? Pero también es cuando deseamos visitar a todo mundo, incluso a esa tía que tan mal nos cae, pues aprovechate para que sea ahorita, ¿no? O sea, en este momento. Y después viene un descenso hormonal de estrógenos principalmente, y el estrógeno es la hormona de la maternidad. Cuando viene el descenso de los estrógenos, viene una mujer que nada le satisface. Por eso es el otoño, es la hechicera. El lado oscuro de la hechicera es la que acaba con todo mundo, cuando sentimos la imperiosa necesidad de, esto está muy desordenado, nos desesperamos con ellos muchísimo, ¿por qué me mueves mis situaciones? Esa es la mujer que se siente sobresaturada. Ay, tengo que hacer tantas cosas, y ahora también tengo que visitar a mi tía Pancracia, que es la que más detesto, no la quiero aquí cerca. Es la mujer que hace kaboom. Pero como me decían mis hijas, mamá, la hechicera puede ser de luz. Y una hechicera de luz es como Elsa de Frozen, la que por fin se quita la corona, manda toda la fregada y se alimenta a sí misma, porque la hechicera es súper creativa. Es cuando las mujeres somos oraculares, podemos ir a la profundidad de nuestro ser y abrazar. A una introspección. Pero profunda, te lo juro que es abrazar tu lado oscuro. O sea, es poderosa y sobre todo hay que tener en cuenta que también es una semana. Por eso es el otoño, que no se enseña la naturaleza en el otoño. Me despojo de todo lo que no necesito. Adiós relaciones tóxicas, empezando por la relación tóxica que tengo conmigo misma. Bien. Y posteriormente, por eso se dice también que es una lechuza, es un gato negro. Es la que busca satisfacerse a ella misma. Sí, te va a ver guapo a ti como hombre, pero ya no va a ser como para procrear. Es la mujer que se satisface a ella, la que quiere estar con su pareja, la que elige. Por eso es la mujer que más tememos y es a la que siempre nos dicen, ay, ya está premonstruando, ¿no? Ya está transformada. Y curiosamente, cuando llegamos a la menopausia, ese es el arquetipo que se nos manifiesta por el descenso de estrógenos. Y por eso una mujer en edad de perimenopausia está con los bochornos. Quiere abarcar todo el mundo, pero se siente sobresaturada y no puede más. Y lo más importante es involucrar a los hombres en esto. Claro. ¿Por qué? Porque también gracias a la ciclicidad femenina estamos todos aquí. Muy bien. Pues vamos al corte y regresamos porque nos toca el turno a los varones. Gracias. Gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. 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 Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos Y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta a su médico Gracias por ver el video 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 Estamos de regreso aquí en Bien Integra, Salud Integral, Cuerpo, Mente y Espíritu Gracias a Aztele TV por hacer posible este programa a todas las chicas que se están riendo ahí atrás a las que quiero entrañablemente porque se me da la gana y es así y terminamos César, venga vamos a... Terminamos, estamos cerrando con... Cerrando con el amante Bueno, entonces esa energía es la que le da al hombre el dinamismo es la que te da ese punch para poder hacer muchas cosas a la vez ¿Cuál es el problema? ¿Sería un gran emprendedor ese amante? No, porque se distraería en todo lo demás Ah, ok Tendría que tener más enfoque O sea, todos tienen ahora sí que ambos lados luz y oscuridad pero lo que me preguntabas antes del corte de cómo funcionan esos arquetipos en el hombre cada hombre los maneja de manera diferente ¿Por qué? Porque son cuatro arquetipos que nos rigen durante el día no tienen orden Ok Realmente es... sería cuestión de que cada quien tomara nota de cómo se va sintiendo durante el día entonces hay que sacar durante un mes ir registrando y de ahí sacar un promedio literal para ver cuál es tu arquetipo regente qué arquetipos son los que menos están en ti para irlos trabajando y poder alcanzar a integrarlos todos y formar un rey que ese es el... lo maneja Jung como el todo el que envuelve a todos los otros tres ok para formar un hombre equilibrado y no caer en ninguno de las ambigüedades, ¿no? porque ni... ahora sí que... ni tanta luz ni tanta oscuridad ni poco que no la luz exactamente César, muy bien bueno y esto seguramente como es de 24 horas este ciclo tiene que ver con la producción de espermatozoides y todo este tema o... sí, es la testosterona más opresina que es lo que pasa que al momento de que nosotros somos solares por eso la mayor parte de las mujeres y las chicas que tienen pareja se quejan de que su pareja a las 8 y media 9 de la noche ya tiene sueño y se quieren conseguir el 20 añero que tiene toda la testosterona más exactamente pero que es lo que pasa que realmente somos solares entonces al momento que la energía del sol se va nuestros niveles de energía empiezan a bajar y también sabes que... a menos que estés enfocado perdón perdón que interrumpa que la característica de las mujeres, ¿no? sí, claro pero bueno César, aguanta hay que comprender que cuando nosotras tenemos el descenso hormonal en la menopausia o en la perimenopausia es nos bajan los estrógenos y nos volvemos más menos empáticas y con ustedes desciende la testosterona pero suben los estrógenos por eso ustedes se vuelven más cálidos más amorosos y cuando son abuelos como hijas vemos a nuestro papá y dicen ese hombre no me tocó a mí porque es tan empático es un viejito papachador es un viejito papachador pero es que se vuelve más amoroso el varón y ese es el rey el que abraza a todos los hombres en él como la mujer es la bruja en la menopausia es la mujer que abraza a todas sus mujeres es la mujer completa ah, qué maravilla pues es un tema maravilloso y podemos pasar muchos programas pero quiero que nos cuenten independientemente de lo que es evidente de las bendiciones y maravillas que ha traído a su vida esto de los arquetipos masculinos y femeninos cuéntenos esta complicidad que han encontrado y cómo se han sentido pues bien a mí la verdad yo siempre agradezco profundamente lo que he vivido con Miranda Gray que luego hasta me dicen que si trabajo para ella pero no o sea ha transformado no sólo mi vida ha transformado la vida de toda una familia porque me ha permitido estar en más paz amor y armonía conmigo misma y por ende comprender y respetar a mi compañero de vida desde su masculinidad sagrada porque mientras más nos permitimos ser auténticamente femeninas abrazando nuestras energías que así somos soltando el control porque luego tendemos a ser muy controladoras chantajistas y manipuladoras las mujeres la verdad porque somos muy astutas aprendemos a utilizar estos dones a favor del amor a favor de la luz a favor de todo entonces construimos la verdad la familia que deseamos nuestra relación de pareja porque yo soy consciente que mis hijas un día van a volar y yo tengo a mi pareja y lo tengo que disfrutar dentro de su masculinidad y me tengo que permitir ser amada desde su masculinidad no exigirle como yo quiero ser amada entonces a mí me ha fascinado porque precisamente la manera en la que mi hija mayor recibió su menstruación fue completamente diferente la verdad participó ya en su primer sintonización mundial de la bendición del útero ya recibió su bendición de útero su sanación de útero y entonces la manera en la cual ella se acercó a su ciclicidad femenina ha sido súper amorosa y también la relación que ella tiene con sus amigos varones es diferente porque los respeta profundamente desde su masculinidad entonces porque yo soy consciente que yo estoy criando dos mujeres que en un futuro van a ser parejas de dos varones y así como digo yo sé que allí están esas dos mujeres que van a criar a las parejas de mujeres muy bien César desde el lado masculino desde el lado masculino es es algo muy interesante es algo muy muy te nutre mucho porque puedes compaginar y en ir entendiendo siendo papá de mujeres que esas energías afectan directamente a como ellas van a ser percibidas y van a percibir la energía masculina que vaya a estar a su alrededor llámese una pareja llámese un jefe llámese compañeros de trabajo y les da herramientas uno le puede ir compartiendo porque es algo nuevo uno como hombre comparta cómo te sientes que te muestres débil que muestres no tengo ganas porque me siento cansado porque estoy estresado porque eso te abre mucho y les da ellas una pauta para ver qué es lo que desean y entender y evitar conflictos después maravilloso compártanos qué viene qué van a hacer qué talleres cuéntenos claro que sí antes que nada deseo recomendar los libros que tenemos aquí al frente que son escritos por Miranda Gray que es luna roja y el despertar de la energía femenina mes con mes nosotros realizamos meditaciones de luna llena a través de un grupo que tenemos en facebook que se llama carpa roja alquimia del ser porque también estoy formada como guardiana de carpa roja junto con césar y el taller que tenemos este en este mes es el 28 de septiembre tenemos el taller presencial en la carpa roja estamos ubicados al norte de la ciudad de méxico en linda vista en donde vamos a elaborar nuestras ancestras vamos a elaborar nuestras muñecas con las cuales vamos a trabajar la energía de sanación para la sintonización mundial de la bendición de útero que es el domingo 13 de octubre en donde abrazamos el arquetipo de la bruja de la abuela sabia porque honramos no solo a las mujeres como yo podría decir a mi madre sino también a la madre de él a todas las mujeres que gestamos vida gracias también a que hemos sido fecundadas por un hombre mmm que maravilla entonces no se olviden el 28 de septiembre es la preparación así es en carpa roja en linda vista exactamente ubicación en en estamos en la calle de arrecife 539 ahí en linda vista muy cerca del metro linda vista vamos ya dejamos lo que son nuestras redes sociales ahí mismo publicamos los eventos en facebook nos pueden encontrar muy bien pequeñas rápidamente díganos que es lo que más les ha gustado de esta experiencia de los arquetipos uff rápido rápido bueno a mi me gusta más la la bruja porque es muy amorosa y nos apapacha mucho la hechicera como que casi no porque es media gruñona muy bien y usted señorita bueno a mi me gusta la fase de la madre porque es multiplicadamente mi madre con otra madre a ver como es eso o sea que en vez de pon tu micrófono más arriba en vez de actuar solamente una vez como madre es más cariñosa doblemente madre protectora y cariñosa doblemente cariñosa pues ya lo ven es una maravilla es una bendición hay muchas historias y muchas formas de ver estas nuevas masculinidades y estas nuevas feminidades pero si es muy importante que estemos aperturados a la posibilidad y sobre todo a entender que somos complementarios no podemos estar peleándonos no debemos hacerlo sabemos que los hombres hemos hecho muchas tropelías en la historia pero es tiempo de reivindicar de cambiar de reestructurarnos y hoy tenemos una nueva explicación de estas nuevas maternidades nuevas feminidades los invito a que no se pierdan sigan carpa roja en facebook busquen a el que y estamos todos listos agradezco profundamente a aztele tv por la oportunidad agradezco a el que agradezco a gracias a todos este a las hermosas pequeñas y gracias a duc producciones porque nos llevó a muchos espacios esta semana gracias a aurora garcía a sandra a alma ruda a claudia a mis beti a diana lupita a nancy gracias a todos porque nos siguen gracias por acompañarnos a todos los que siguen a duc a bien integra y a oracio guzmán terapeuta en facebook no se olviden gracias saludos nancy muchas gracias gracias haztele.tv 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 haztele.tv